POPOPARALALA 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 Vino presuros ante la gente para que le dedicara De mi propia mano la canción que a diario la radio cantaba Dijo así siento en mi corazón florecer a la primera ilusión Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Muchachita Piénsalo bien POPOPARALALA 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 Eres muy joven para ser mujer Le dije mientras tanto Dijo Ama intensamente y trata de bajar estrellas con las manos Crecerá Si verás que a tu piel No vendrá Otro amor como aquel Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él con un suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada POPOPARALALA 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 POPOPARALALA